Música Son tus perfumes de mujer, los que me sur y bellan Los que me sur y bellan, son tus perfumes de mujer Tus ojos, tus ojos son de colibri Ay como me aletellan, ay como me aletellan Tus ojos son de colibri, son tus perfumes de mujer Eso Los que me sur y bellan, los que me sur y bellan Son tus perfumes de mujer Tus labios, tus labios pétalos en flor Ay como me sur y bellan, como me sur y bellan Tus labios pétalos en flor Son tus perfumes de mujer Los que me sur y bellan, los que me sur y bellan Son tus perfumes de mujer El que nace barrigón, nunca va pa' Puerto Rico Vaya A gozar de un perfumado A gozar de un perfumado Son tus perfumes de mujer, lo que me sur y bellan Lo que me sur y bellan, son tus perfumes de mujer Como dijo Westinghouse Tus pechos, cántaros de miel Como me rever y bellan, como me rever y bellan Tus pechos cántaros de miel, mujer Son tus perfumes de mujer, lo que me sur y bellan Los que me sur y bellan, son tus perfumes de mujer Tu cucu, tu cucu, tu cuerpo chucaro mi bien Ay como me almareya, ay como me almareya Tu cuerpo chucaro mi bien Son tus perfumes de mujer, lo que me sur y bellan Del cielo cayó un pintor pintado de mil colores y en sus suspiros decía, pa' atrás ni pa' cojo impulso. Música Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes, serán de La Habana, serán de Santiago o de Fuego y pa'lante, pa'lante. Son tus perros, bela mujer, lo que me es Ulibella, son tus perros, bela mujer. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos, la dana que aquí nos pagan no me alcanza pa'l mercado. Mercado